En la avenida Chichen Itza, a la altura de la Quinic, desde hace mes y medio, un conductor derribó con su automóvil el semáforo que controlaba el paso en este cruce. Desde entonces, policías de tránsito municipal tienen que hacerse cargo para dirigir el tránsito en estas dos arterias. Los automovilistas cancunenses piensan que ya es demasiado el tiempo que las autoridades tardan para reponer el semáforo. No, pues que está mal, porque he visto cómo se pasan el... ahora sí que se pasan y no hay seguridad, pues. O sea, sí está mal el que no haya semáforo y luego el tránsito ni está. Sí, más en la noche es cuando se pasan el alto. Los que no estamos parados aquí tenemos que esperar a que se paren los de ahí y hay veces que se pasan. Pues que está mal, ¿no? Deberán actuar rápido. ¿Para qué dejar pasar más tiempo? Lo que tienen que hacer, que lo hagan. Tiene rato este semáforo que ya no funciona. Sí, sí, es algo incómodo a veces. ¿Crees que sea peligroso para los automovilistas? Yo creo que sí, porque a veces confía uno y le puede llegar uno por otro lado. Sí, sí, es algo peligroso. La autoridad se tarda todo el tiempo que se le antoja en todo, señor. El semáforo nada más es un pequeño síntoma. Hay muchos en donde la autoridad es ineficiente. Cuando un automovilista daña el patrimonio municipal, está obligado a pagar la multa correspondiente precisamente para reponer o reparar el daño patrimonial. El precio unitario para el suministro y colocación de un semáforo tipo látigo que incluye todo lo necesario para su correcta ejecución es de 98.164 pesos y la base para el semáforo de concreto hidráulico premezclado es de 9.224 pesos. Con imágenes de Germán Espiridión informó, para Notivisión, Israel Chávez.